Acá estoy con Jaime Roldán, que es un joven empresario, exitoso en el mundo del entretenimiento, sobre todo en videojuegos, y hoy nos va a presentar una aplicación, un aplicativo para preordenar en establecimientos, sobre todo de gastronomía. Jaime, ¿cómo estás? Hola, Pablo, gracias, gracias por tenerme aquí. Bueno, el place es básicamente es para preordenar la comida en los establecimientos de, digamos, del segmento de QSR, que son Quick Service Restaurants, que es comida rápida. Básicamente lo que queremos es que dejen la billetera en sus casas y virtualizar todas las compras, que todas las compras se vuelvan compras no presenciales y que se hagan a través del teléfono celular. Se encuentran en las tiendas de Apple y de Google, en el App Store y en el Google Play Store. Jaime, ¿uno con esta aplicación está directamente conectado con el menú de cada negocio? Sí, eso es lo más interesante. Places está integrado con el POS de cada uno de los establecimientos, es decir, cuando yo pongo una orden, la orden entra directamente a la caja registradora, así que para estas compañías no es necesario que se aumente la carga operacional. Estamos cerca de la hamburguesería, vamos a hacer el pedido de una vez con la aplicación Play. Pablito, ¿qué quieres? Una doble, con papas fritas. Listo. O no, sencillo. No, 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 una doble, una doble, perfecto, una doble. ¿Quieres unas papas? Sí, por favor. ¿En cuánto está listo el pedido? Vamos a ver qué nos dice la aplicación. Vamos a, me dice que estará listo en 20 minutos. Perfecto, bueno, sigamos.